¿Qué es la consulta personal? ¿Qué es la consulta personal? ¿Es así? Pues capaz que no quiere ir al colegio. Claro, ahora, si esto de ser cansado es cuando le decís, anda a ordenar la pieza, anda a bañarte, anda a ser precisada, no, porque estoy cansado, pero sí tiene tiempo para ir a jugar al fútbol, ahí habría que pensar algunas otras cosas. Bueno, tenemos mensajes. Roberto de Visurquiza pregunta, ¿qué enfermedades provocan anemia? Bueno, una de las primeras que vimos antes son los sangrados, porque se pierde hierro y eso genera la ferropeña, la falta de hierro. Entonces, una es cualquier tipo de sangrado que tengamos. En las mujeres lo más común es la menstruación es abundante, ¿sí? Y después los sangrados digestivos. Después hay otras que tienen que ver con carencias nutricionales, por ejemplo. Y enfermedades oncológicas también pueden dar y acompañar. Hay que saber que hay un montón de anemias, una de ellas es la de trastornos crónicos y acompaña a enfermedades crónicas, inclusive también reumatológicas. Y algunas anemias son secundarias a la administración de ciertos medicamentos cuyos efectos adversos son la anemia. Licenciada, y también el tema de los desórdenes alimenticios, ¿no? Sí, la anorexia, la bulimia, la desnutrición y bueno, de los celíacos también y todas las enfermedades de mala absorción o problemas gástricos. Es súper amplio. Recordemos que un chico gordito que está bien alimentado no quiere decir que no sea anémico. Obvio, obvio. Que no responde a la cantidad de graso que uno tenga en el cuerpo. Otro mensaje. Diana de Abasto, ¿la anemia se cura solo con una dieta adecuada? ¿La anemia ferropénica? Sí. ¿Puede alcanzar o no? Si es leve. Pero dieta adecuada a veces suplementación. A ver, le dejamos contestar a la nutricionista que dice. En general la mayoría de las anemias ferropénicas son leves. Si es una anemia leve, controlando cómo estaba alimentándose esa persona, mejorando todos los factores facilitadores que hablamos hace un ratito de la dieta, es probable lo más posible que mejoren sus valores de laboratorio. ¿Puede no mejorar y en ese caso? No, en ese caso hay que suplementarlo. Pero si la anemia es secundaria a una enfermedad renal, lo que hay que hacer es, primero, la causa. Recordemos que no es una enfermedad, sino la manifestación de otra enfermedad. Otro mensaje. Marcela de Palermo, ¿quién puede diagnosticar la talasemia? ¿Un clínico puede hacerlo? Sí, sí, puede hacerlo un clínico. Lo que hay que saber es que no alcanza con el laboratorio común que pedimos para todas las personas y cuando se sospecha se pide algo especial. Pero lo puede pedir un clínico e interpretar un clínico. Cuando ellos dicen laboratorio, dos guiones significa análisis de sangre. Yo digo por si tenés alguna duda. Porque hay veces que los miro y yo ya me acostumbro de sus términos cuando en realidad uno no los entiende del otro lado. Otro mensaje. Claudia de San Clemente, ¿pueden reiterar qué alimentos hay que consumir si uno es diagnosticado con anemia? Licenciada, rápidamente, ¿qué le decimos? Lo más importante, los alimentos fuentes de hierro, principalmente los hierro de grupo hemínico, que son las carnes que tienen músculo, mioglobina. Después, los cereales y vegetales, las frutas, las verduras siempre reforzadas con proteínas o con ácido ascórbico, que es la vitamina C que está en los cítricos y también en muchas frutas y verduras. Muchísimas gracias por haber venido hoy y acompañarnos. Gracias a todos. Que tengan un lindo mediodía, tarde. Disfruten del día. Chau. Chau.